Pura party, pura fiesta, todos tomando hasta que amanezca Pura party, pura fiesta, todos pidiendo hasta que amanezca La locura es pura party, la cura, la pura fiesta Seguro puro monster, duro puro gangsta La noche se presta y les juro por esta Que hoy prendo la que apesta, la fiesta y la orquesta Presta la china, morena, castaña y güera Yo quiero con cualquiera que quiera que yo la quiera DJ gira el plato, ya somos un plato Y guacharon en guanatos dando runa a los guanacos La jaína en el tubo, el vestido...